¿Cuánto cuesta el PPV de Andy Ruiz vs. Luis Ortiz? El combate va por pago por evento en Estados Unidos, a través de la aplicación de Fox y en la página de Premier Boxing Champions. El costo general es de 75 dólares, es necesario pagar para ingresar a la plataforma de PVC. Pelea, Andy Ruiz vs. Luis Ortiz fecha, domingo 4 de septiembre PPV, 75 dólares en Fox Estados Unidos. La transmisión para Estados Unidos es exclusiva por Fox, mientras que para México va por Fox Sports, Canal Space y Box Azteca. Para Latinoamérica va por ESPN Knockout en televisión por cable.